y y y y y por aquí y voy a subir aquí directamente nos queman vivos vamos para abajo y 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 All he needs is the king's mark on that scroll and then we can all leave this godforsaken island. Your emperor, my father, he is indeed wise and fair. No creo que vaya a haber una paz aquí. This is the emperor's seal. It is a direct extension of his will and the power of Rome. Rise. Seguro que lo mata. Seguro que lo mata. Tiene cara de acapulla el principe este. Embrace me. King Oswald, here is your piece. How dare you. You filthy stinkings up. How dare you. You see. You see what happens when you defy me. Never defy me. Hmm. Ah. Shh. Shh. We're only fueling. Shh. Shh. Ah. ¡No! ¡Por el emperador, Mark! ¡His will... ...is done! Los barrios no mataron mi padre. El emperador mató. ¡Saved Rome de ellos! ¡Nos... ...héle, vos dogs! ¡Por el emperador! ¡¿What're you waiting for?! ¡Aset me out! ¡This is not the time, Burdocker! ¡Run! ¡My father is a god! ¡I am a god! ¡Obey me! ¡As you obey the gods! ¡Toma! ¡Toma la cara! ¡Ay, madre mía! Aquí nunca nada sale bien, eh. Pero bueno. ¡No! ¡Close the gates! ¡We must keep their army out at all costs! I'll take control here. You man the walls. Marius, we need time. You need to keep these enemies out as long as possible. We need to get all our civilians down to the docks. Do whatever you can. I'll meet you down at the courthouse. Now go! Bueno, a defender la muralla. Bueno, pues aquí estamos en unas murallas de nuevo. Pero como se sigue la cosa aquí, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo por hoy. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gentuza!